Buenas noches, bienvenidos a esta emisión del viernes 19 de junio de 2015. En nuestra emisión de hoy, la captura de nosotros continuamos con otras noticias. La cirugía para moldear el abdomen en los hombres es una alternativa para tener una mayor tonificación en el cuerpo. Noticias de la Salud aquí en Noticinco. Noticias de la Salud aquí en Noticinco. Que con este aparato, debido a la gran retracción que produce en la piel, hace que se defina más la anatomía del abdomen. No todos los hombres son aptos para este tipo de procedimientos, por lo que una consulta con un especialista debe hacerse previamente. Tienen que ser también personas delgadas, que tengan poco tejido adiposo. Cuando son personas que tienen mucho tejido adiposo, no son candidatos para este procedimiento. Antes de la cirugía, que puede durar entre 3 y 4 horas, el paciente por medio de programas especializados, podrá ver cómo quedará su abdomen. No todos los abdómenes, no todas las personas son iguales, entonces cada paciente es diferente. Se le hace una simulación como sería un pre y un post operatorio. Los resultados finales se verán a partir del segundo mes y se pueden incluir ejercicios para mayor tonificación abdominal.